De sala de Emilio Fidalgo, López, coordinador oriental del Frente de Resistencia Orlando Zapata Tamayo. Samuel Algaria Martínez y Rubiel Santeseban fueron liberados alrededor de la una de la tarde. Se encontraban en operaciones y se mantuvieron hasta el día de hoy, viernes, en un día de hambre. Dicen ellos que allí recibieron palabras ofensivas y querían obligarlos a escribir letreros. Con Viva la Revolución, Viva Fidel y otros detenidos que nos acostumbran para humillar a los activistas de derechos humanos que se manifiestan en contra del régimen.